Sí, la verdad que gratamente sorprendido, increíble la participación de la gente. Bueno, la verdad que comentaba recién con las chicas a quien hay que agradecerle porque realmente esto fue el esfuerzo de un grupo de personas que trabaja durante todo el año, porque siempre los vemos permanentemente en las redes, inclusive que viajan. Así que bueno, lo que se generó en los comercios me pareció realmente muy bueno, muy bueno. Así que la verdad que yo sinceramente muy contento, muy conforme. Yo creo que esto es una forma de formar conciencia, de poder transmitir esa idea de que debemos tener la precaución siempre, no solo en este caso que es el cáncer de mama, pero sino con todos los tipos de cáncer, ¿no? En el caso de los hombres, bueno, los cánceres de próstata. Yo por ahí muchas veces escucho gente que dice, yo prefiero no enterarme. Y la verdad que no, es al revés, porque muchísima gente que conozco yo vive desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, y seguramente morirá de otra cosa casualmente porque ha tenido la posibilidad de hacer un examen a tiempo. Así que yo creo que es válido esto. Yo la verdad que me siento muy contento de que haya participado tanta gente y que podamos lograr el objetivo que tenemos, que es lo de generar conciencia. Bueno, Silvana, trabajando en lo que es esta actividad, bueno, ¿qué se siente ser parte de todo esto? Hola, buenas tardes. La verdad que estoy muy feliz, orgulloso, y gracias a Ricardo, a la hora que nosotros nos invitaron. Y bueno, acá estamos, le dijimos acá estamos para colaborar. Y bueno, la verdad que nos encanta, como dijo Ricardo, hace varios años que participamos de una caminata en Córdoba, y estamos muy felices de que Villa sea parte de esto y tomemos conciencia de lo que es en todo aspecto del cáncer en este especial del mes de octubre. Así que muchas gracias a ustedes también por participar y prenderse siempre a nuestras ocurrencias. Hablando de prevención, ¿cuánta gente preocupada y ocupada en la prevención? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mucha gente ocupada y preocupada por la prevención. Creo que de este encuentro nos tiene que quedar claro que si no sacamos el turno para hacernos el control o el chequeo mamario, el lunes lo hacemos, ¿sí? Esa es la idea de esta caminata y apoyar también a las personas que están pasando durante el transcurso de la enfermedad y bueno, y prevenir más que nada, porque con la prevención se logran muchas cosas. Laura, objetivo cumplido. Sí, totalmente. La verdad que muy contenta por la convocatoria y bueno, importantísimo que Villa tome conciencia de lo que es la prevención, en este caso del cáncer de mama, ¿no? Bueno, Laurita, también trabajando en esto, hace mucho te vemos en campaña, te vemos en videos, te vemos siempre ocupada en el tema. Bueno, ¿cómo se vive una jornada como la de hoy? Bueno, mirá, la verdad yo quisiera que nadie le pasara esto. Y esto a mí me pone muy feliz. La verdad, muy feliz. Bueno, justamente, trabajo de prevención, que es lo que deberíamos tener siempre presente, ¿no? Sí, la verdad que la prevención es lo más importante y es lo que salva las vidas, realmente. A mí me encanta hacer ruido, para mí a octubre siempre rosa y todo el año rosa. Y mucha gente se acerca a preguntar y se puede, realmente se puede, porque la verdad que yo hace 10 años y acá estoy. Sí, porque estoy re bien y, bueno, ellas que me acompañaron siempre y, bueno, Ani que se acercó a pedirnos que la ayudáramos y, bueno, re feliz de poder hacerlo, realmente. Perdón esta emoción, pero para mí es re lindo. Prevenir es cuidarse, es quererse. Es quererse. Querernos es cuidarnos, realmente, como dice, como se lee por ahí en muchos lados. Y, como dice, la actitud es lo que hace las cosas diferentes. Gladys, también presente en esta caminata. Sí, yo creo que solo cabe agregar de todo lo que cada uno fue diciendo, es que la prevención, después hay una palabra muy importante que es la actitud ante la adversidad o ante eso. Y creo que el Auri es un ejemplo de eso y es un motor y es lo que nos ha movilizado a todos, o por lo menos a mí. Así que feliz de estar acá y de contribuir a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!